¡Por favor, déjenla allí, carajo! Trató de impedir a toda costa que su mototaxi sea llevado al depósito y no tuvo mejor idea que atacar a los policías con su correa. ¡Por favor, déjenla allí, carajo! El hecho ocurrió cuando Jorge Cabrera, de 63 años, fue intervenido por los agentes policiales a una cuadra del centro de la ciudad de Tumbes por no contar con Exoad, su licencia y tarjeta de propiedad del vehículo. En todo momento opuso resistencia y para evitar que su mototaxi sea llevado al depósito, el sexagenario quiso incendiarlo. Pero al ver que nada daba resultado, sacó su correa para amenazar a los policías. A pesar de los insultos y las amenazas, los agentes comenzaron a jalar la moto y Jorge Cabrera los agarró a correazos. Los vecinos trataron de impedir que la mototaxi sea llevada al depósito, insultando a los agentes. El intervenido fue llevado hasta la comisaría del barrio de San José, donde fue denunciado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.